Los libros de poemas y las fotonúvelas, la neta ¿Qué hueva? ¿Qué hueva? ¿Qué hueva? Oh, my fucking guy Oh, no, 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 no ¿Qué puta madre, güey? ¿Eso acaba de pasar? ¿Eso acaba de pasar? ¿Eso acaba de pasar? Mientras estoy grabando, ok, déjenme Explicarles, se está quemando Alguien, no me la creo No me la creo, este gameplay Todavía ni lo presento, déjenme Decirles que, wey Se está volviendo raro el GTA, está volviéndose Muy extraño, muy, muy Muy extraño, antes de empezar A grabar había un trailero Que estaba atropellando gente y ahora Acaba de pasar aquí algo Demasiado raro de Wey, esto es muy raro, ok, hey que tal guys Como están, espero que estén muy bien, sami Bienvenidos a un video de GTA V Acaba de pasar algo bastante raro, ya lo vieron De hecho acaba de pasar hace 5 segundos Y bueno, el día de hoy vamos a ver un Easter egg sexoso, ay, yo estoy Suscrito por eso, wey, estoy emocionado Estoy, si ya sé que están emocionados A todos les gustan los Easter eggs Los secretos, y sobre todo cuando tienen Que ver con algo sexoso, yo sé Como son ustedes, yo los conozco Ay, me conoces bien, me cono... Ok, ya, eso es muy pervertido, dejen enseñarles La ubicación, y realmente es un Secreto bastante pequeño, que se encuentra En el GTA V, estoy en el GTA de PC Por cierto, pero bueno, esto lo puedes ver En cualquier GTA V, en el de 360 En el de One, en el de Play, en el que sea Está la ubicación, y es Una tienda, básicamente como de Coches, reparan coches Se llama... Acaba de explotar Algo otra vez Están explotando coches, camiones La gente se está matando Ahí viene un bombero Es muy interesante Que se haya dado esto, o sea, pasó por aquí Un tren ¿Por aquí pasa el tren? No, por aquí no pasa No sé si... No puede pasar por aquí O sea, ¿cómo puede pasar el tren por aquí Si aquí hay un tubo? No entiendo No entiendo por qué pasó por aquí El tren, no sé si fue algo Loco, sí, creo que fue algo loco Ya, however, ahí viene el tren Ahí viene el tren Ah, ok, pasa solo por un lado ¿Y por qué? ¿Y por qué no se frena el tren? Vean, vean cómo están asustados Adentro del tren Acaban de pasar un accidente Están asustados Ya, vamos a regresar al secreto Porque luego, ay, te desvías del tema Ay, no sé qué Glass Heroes Que significa Vidrios Héroes Héroes, vidrios Y realmente no tiene nada de raro Lo que se me hace muy interesante Es que al principio Tiene como unas flechas Como que todos quieren que entres Aunque bueno, eso no se podría decir Que es relacionado al easter egg Porque todas las tiendas ponen letreros, ¿no? De que entres Y bueno, si se fijan No tiene nada raro Lo interesante es que Cuando vas atrás Puedes ver Un letrero que dice As Heroes Que le quitan Las primeras dos letras Y dice Culo de héroes Entonces Es muy cagado Porque si se fijan Además, este letrero Que acaba de aparecer Bueno, no acaba de aparecer Ha estado ahí Pero lo acabamos de ver Se encuentra en la parte trasera, ¿no? Donde se encuentra el culo Que significa as Para los que no saben Aces trasero Entonces Es muy, muy, muy Si, está muy padre Es de esas clásicas bromas internas Que hace Rockstar Como muchos ya saben GTA V está repleto de easter eggs Este tampoco es la gran cosa Sin embargo Me dio mucha risa Porque cuando te vas atrás A ver As Heroes Está aquí tapado Con esta cosa Que no la puedes Así la puedes mover Hay que moverla Hay que moverla Para deshacer el easter egg Hay que moverla Para deshacer el easter egg Soy el destructor de easter eggs Bueno, ahora ya no dice As Heroes Ahora dice Glass Heroes Y aquí, bueno Hay un bote de basura Realmente yo creo que esto Más que nada Es como un pequeño secreto Una pequeña broma Y es muy chido Que Rockstar haga esto ¿Saben cómo son? Son una mierda Porque no dejan que haya mods De todas formas Los secretos que ponen Están muy interesantes Atrás de la tienda De refacciones De coches De todas esas cosas Hay un letrero que dice As Heroes Que realmente es como El trasero de la tienda O sea, la tienda se llama Glass Heroes Te vas atrás y dice Trasero de la tienda Glass Heroes No sé si te... Vamos a matar gente Vamos a matar gente ¡Pum! Uy, lo lo que es señores Oh, My Weather My Weather versus Pacquiao My Weather Uy, señores My Weather My Weather My Weather Pum En los huevos Ilegal Oye, ahora que lo pienso My Weather le estaba pegando En los huevos Si se dieron cuenta No sé si vieron la pelea Creo que todo el mundo la vio Ya me está siguiendo la pelea Ya me está siguiendo la policía ¿Cuál la pelea? Y este coche Tiene un motor encendido Que dice Karma No sé si ven Dice Karma Ahí No sé si al... Si dice Karma No, no dice Karma Dice otra cosa Vamos a llevarnos este coche Llévate el coche jodido A ver si me puedo escapar Más que nada Este video era para enseñarles Un pequeño easter egg Que por aquí encontré Se me hizo súper interesante Súper gracioso Una de las pequeñas bromas De Rockstar Humor negro Humor racista Humor Bueno, no es racista No tiene nada de racista Además de que este gameplay Empezó un poco raro Y otra cosa Aquí está el secreto del pene Que dice Tire Nuts Acomoda Si se ve un pene No sé si se acuerdan de ese secreto No sé si se acuerdan Miren, ahí hay un pene ¿Lo ven? Lo ven un poco más adelante Dejenme acomodo Ahí pueden observar un pene ¿Lo observas? ¿Lo observas? Yo si lo observo Ahora me escapo Ahora me escapo ¿Por qué la gente me persigue? ¿Por qué la policía me persigue? Hasta aquí voy a dejar esto Acuérdate que si quieres Seguir viendo GTA V En el canal Secretos Más GTA V Porque hoy Ya solo subes juegos de mierda Ya subes GTA V ¿Dónde está GTA V? ¿Dónde está GTA V? Solo deja tu me gusta Si quieres seguir viendo GTA V Suscríbete si no te has suscrito Y nos vemos en otro video Hasta luego Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!